Vale, le reventamos, de hecho, bastante Me voy a pirar con la oldie, no No lo voy ¿Vale? Por lo menos Piro las cajas para el Brock, da igual, voy a morir, lo sé Dios Dios, me piro, me piro con 8 Tete, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Te matamos, perfecto Ya estaría, gente, otro top 1 No me lo puedo creer Otro top 1, gente Antes de nada, ¿cuánto? ¿Hay alguien? A Messi Este chaval, es el top del mundo Vale, no puedo ni de coña Es que ni de coña puedo entrar ahí Vale, mejor ¿Por qué? Porque me carga mucha ulti No me he fijado, tío, no me he fijado en el de esto Mirad mi compañero Ahí está mi compañero, vamos a ir con él Para cargar la super Y allá, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de más a otro vídeo para el canal, chavales Estamos aquí de nuevo con Brawl Y, perdonad, pero no me apetece nada Grabar esto, como veis Llevo un día sin jugar porque el último vídeo que hice Era llegando a las 85.000 copas Y aún tengo el número no exacto O sea, hoy no he jugado nada de nada Y, gente, he mirado Sheldon He mirado Duo y digo, tío Creo que, aprovechando así para celebrar un poquito Entre comillas que estoy en 85.000 Vamos a jugar Sheldon, vamos a jugar Duo Con tontos del culo seguro Que no van a dar ni una bala, que van a trolear Que a lo mejor hay mucho team Porque, obviamente, vamos a jugar en 1.100 mínimo Y los personajes que tengo 1.100 son todos muy malos O no son buenos o no son los mejores, al menos, sin duda O sea, que vamos a ver qué tal Este es el mapa con mucho gusto en medio Joder, es que no sé ni qué hago grabando esto, gente Como digo, cuando juego Sheldon y demás Que he jugado ya un par de veces Vamos a perder copas, lo más seguro El reto va a ser ganar una partida O sea, una con una me conformo Y, obviamente, vamos a quedar en copas negativas O sea, vamos a perder todas las partidas O casi todas Así que seguro que bajo de 85.000 Y alguno dirá, tío, no, has bajado, no, qué pena Tranquilo, es que eso yo en un momento lo subo de nuevo Pero, habrá que joderse de momento Y yo creo que, como dios resultados y demás Habrá que jugar, gente, o primo o baz El baz con el gadget de visión Y el primo porque si hay alguna shield o algo Poder levantarlo, ¿sabes? Y que vaya pa' cuenca Sé que, aún así, me puede seguir y me puede matar O simplemente habrá más de una Pero, igualmente, vamos a probarlo, gente Primo, voy a llevar velocidad Última rápido Fuego y levantar Voy a ir así, gente, con randoms, como veis Encima, gente, casualidad Que me queda una partida para el último star drop Así que vamos a pillarlo también Si ganamos Porque es que capaz Que acaba el video y todo lo pillado No sé, pero bueno, es lo que hay Vamos a darle, gente Hacemos un corte Porque aquí vamos con randoms Y como veis, 3 de 10 Porque seguramente El único equipo que haya Ya está emparejado Y capaz Espera, antes de nada Capaz, gente Os tengo que decir Que en el top del mundo Que estamos casi el 10 Bueno, casi el 10 Casi el 11 Que estamos a 3 copas realmente Yo grabaré con este top 10 Lo más seguro grabaré Porque solamente sería pillar 400 copas más Aunque a lo mejor serán Casi 500 o más Depende de cómo suba el tío este Y quería enseñaros Que, por ejemplo El top 4 Mirad las victorias Que tiene de Duo Y de Shadon 10.000 y 8.000 Alguno había Que tenía Este 17.000 En Duo O sea, quizás Nos enfrentamos a algún top mundial Porque esta peña Tiene todo bastante subido también Como yo Y están Bueno, es que este tío Va con todo a 1.250 casi Menos el Roof Y el Grom Sin sentido, gente No sé si se ha subido todo En Duo No tiene sentido Habrá ahí una mafia de la hostia Y alguno había Este también El que estaba delante mía A justo 12.000 victorias O sea, no tiene sentido ninguno Tío Este igual O sea, el que me saca 3 copas 16.000 en Duo Bueno Vamos a mirar también el registro De vez en cuando Porque a lo mejor Nos enfrentamos a ellos Hay que mirar bien el nombre De hecho, voy a quedarme con los nombres Amazing Este Buah, se tiene 20.000 tetes 20.000 Unhype Se llama este El Sumfote Y el Siha Alguno más ahora por ahí abajo Como este que se llama Tomates Pero bueno, con eso es suficiente Vamos a darle ya gente Capaz que ahora mismo están jugando ellos No sé qué tal No sé qué tal irá No me van a emparejar con ellos Porque ya tienen equipo seguro Porque estos van a trabajar en el modo ese Y hacen team con todos seguro Al hacer una mafia de la hostia Chavales, cortamos Y venimos con la primera partida Voy a poner 4 partidas Salgan como salgan Como si quedo top 10 Top 10 Perdón, top 5 y top 5 Top 5 y top 4 Ahí lo dejamos Y chavales, cortamos Y venimos con la primera Y prepárense Porque vamos a bajar las 85.000 copas Seguro Es lo que hay Chavales, estamos en partida ¿Cuánto ha tardado en buscar? Fuera coñas 5 minutos mínimo Vale, vamos para ello Vamos con un Buster Vamos a morir todos tío No me lo estoy riendo Vale, no puedo Ahí no puedo entrar ni de coña Hay una Shelly Vamos a pillar las cajas de abajo Que hay 3 Así que estamos bien Tenemos ya media ulti Porque la Shelly nos ha disparado Y hemos cargado un poquito Disparándola Así que estamos bien Ah, mira, está FK No, no está FK Ha vuelto al juego ¿Se la robamos? Ah, que se la robó Se la hemos robado Oh, ha fallado el gadget Va a delay Va a delay Un poquillo Va rarillo No se que pasa gente 4 equipos Hemos matado a la ENF Que creo que iba con la Shelly Puede ser eh No me he fijado tío Mira mi compañero Ahí está mi compañero Vamos a ir con él Para cargar la super Y cuando la tenga nos vamos Porque perder lo vamos a perder Porque ya hay un tío ahí Con 10 cajas en medio Y es una Shelly Y nos hace counter O sea, es que encima Con un Buster El Buster no va a hacer nada Toda la partida tío Pero vamos, la cargamos Y me voy para arriba De hecho, vale, la tiene ya Me la voy a jugar Porque tiene ulti Porque tengo ulti, perdón Y tengo el pantal Vamos a ver Me la estoy jugando gente eh Hay un tío aquí La tara me está viendo Son equipo Te cae una bala mort Hay un Stu también Estamos jugando contra 4 gente Estamos jugando contra 8 personas Mirad esto eh El Stu con la tara El Mortis no la ha matado Porque van con ellos Madre mía gente Bueno, pues nada Vamos a agarrar el escudo otra vez Al Buster Para hacer algo en la partida Hay un coedrillos ahí No, tengo 4 gente Es lo que hay, la verdad Se veía venir Si Ojo Vale, top 3 Me renta, me renta Mejor Vale Vale, no va a estar otra ulti No No se lo va a hacer, no Se lo ha hecho Top 2 Top 2 4 copas 4 copas Le damos un like Le damos un like Porque al final Se ha cargado el Cordelius Y eso ha hecho que seamos top 2 Que de hecho del top 2 al top 3 A lo mejor top 3 son 0 copas Top 2 dan 4 No tengo ni idea No tengo ni idea Estrategia Creo que hay que ir palme Bueno, vale A ver el segundo No me acordaba gente del Stardrop Que primera partida que jugamos Y primera vez que me lo dan Vamos a ver Rápido, rápido Ahí vamos No, especial Bueno, al menos nos han dado un épico que Pfff, sin más, pero está bien No ha ido mal No ha ido mal Aunque ya habéis visto que el medio Me encantaría ser el rey del medio, tío Y no, Shily no puedo jugarla Tengo que jugar el primo, tío No voy a jugar Emz Emz no sirve, tío No puedo jugar Emz A lo mejor un surge Vamos a darle otra con primo Porque encima tengo una misión Otra con primo Y a lo mejor el surge No sería mala, eh Vale, 5 de 10 me renta Porque para grabar este vídeo Voy a tardar bastante Y tengo que cerrar Porque estoy grabando este vídeo muy tarde Pero lo que sea Por vosotros, chavales Así que vamos a darle Me da igual cuánto tardemos Cuatro partidas voy a traer mínimo Y vamos ya a un top 2 Me conformo bastante Vamos a ir ya full freestyle Mi gente, salta partida Vamos a ver Vale, Shily Booth Vale, dos Shily Una baby Un baz Hay un montón de baz Voy para el medio Vamos con un Brock, tío ¿Quién juega Brock? Vale No puedo ni de coña Es que ni de coña puedo entrar ahí Vale, mejor ¿Por qué? Porque me carga mucha ulti Vaya reventada me ha metido No puedo tirar el gadget, chaval Quería como disparar un poquito Y luego el gadgets y eso Pero bueno En parte mejor porque Me carga mucha ulti porque he muerto Pero claro, no contaba con que el Brock Se iba a alejar tanto de mí Y ha pillado una caja Y la hemos perdido Pero bueno, no pasa nada Y vamos a intentar Hacer algo, ¿no? A la baby sí que la va a poder reventar Vale, la reventamos de hecho bastante Me voy a pelear con la ulti No No lo coge No me lo puedo creer, gente Viene este pesado El Brock está muy... Tío, para la derecha, para la derecha Bien, bien, bien Ha pasado desapercibido No entiendo nada, no entiendo nada, tío Vale Eh, gente, he gastado una ulti, tío He gastado una ulti, tío He gastado una ulti para nada Y justo ha venido el baz Estaba a uno de vida Y va el tío Y se ha tirado igualmente Voy a morir Voy a torrelear ya Voy para adelante Y si hay algo, pues... Tengo galleta aquí Los pauneo, los pauneo, los pauneo No hay nadie No hay nadie Bro, no hay nadie Vale, le llamo, le llamo Le llamo Ven, ven, ven No hay nadie, no hay nadie Ven, ven, ven Vale, bien, perfecto Viene ¿Vale? No hay nadie aquí Vale Vale, no me han muerto todos No sabéis, ¿no? Tenemos ulti al menos Vale Son... ¿Qué es esto? Esto es una porquería más grande, gente Son cuatro haciendo equipo mínimo, eh Hay uno en medio con diez cajas Me tiro para delante yo, eh No hay igual Buah, el libero que está recibiendo la rata máxima, eh Vale Voy a morir, gente Pero igual, o sea, no queda otra Aquí hay alguien cien por cien Lo he visto Vaya, aquí Voy a morir otra vez, ¿vale? Vale, top tres al menos Vale, top tres Es lo que hay Bro lo ha hecho bien, eh Rateando Nah, qué porquería, tío Incluso peor que chavo, eh Madre mía, tío Qué barbaridad Bueno, seis copas, chaval Pues pensaba que el top tres Era cero Pero no, es menos seis directamente Pues sí, imagínate top cuatro O top cinco, chaval Vale, pues hemos bajado Dos copitas De ochenta y cinco mil Era esperado Así que, gente Dejadme dar un try Con el surge, ¿vale? Me compro la visión Y llevo velocidad Y importante Venir del escudo para las shillies Vamos a ver qué tal Vamos a darle Corte, gente Y venimos con la tercera y penúltima partida No sé, sinceramente Si podremos ganar sin hacer team Team no voy a hacer ni de coña en dúo, tío No voy a hacer ni de coña ¿Se puede ganar? Vale, gente Tengo que decir que he estado buscando bastante rápido De nuevo Mirad Full tanques Buah, ahora justo me surge Y hay una tara Ojo, me ha tocado con el ange No me lo puedo creer Macho snipe Macho snipe Vamos para adelante, ¿vale? Este tío lo tengo agregado Y yo Lo tengo agregado Vale, hemos cargado el nivel 2 Vale, pensaba que así Vamos a llegar a ganar Esta partida nos llega a ganar merda Si nos vamos a este dúo Y nos quitamos uno de encima Vale, vamos a perder, eh, gente Lo sabemos todos que vamos a perder Pero bueno, no pasa nada Vale, tenemos nivel 3 Es que viene Me llega a dar y moría, eh Tío Vale ¿Me sirve? ¿Me sirve, ángel? ¿Me sirve bien? ¿Me sirve bien? ¿Me sirve? No Era imposible, gente Es que encima Nah, es que encima Sam, tío Nah, encima Sam ni de coña, eh Vamos a darle otra Encima con Sam ni de coña, gente Mmm... El surge puede ir bien, eh Pero tengo que pillar en medio, tío Y en medio había más de uno, eh Chavales Estamos en la guarda Vale Nos han puesto Nos han puesto a traer con ángel Pero ¿por qué va Sam, brother? No vaya Sam Que te revientan todos, tío Es como si yo jugo aquí bull, ¿sabes? Vamos a intentar Por lo que sea Caral, nivel 2 como antes Aquí, ¿sabes? Vale, tenemos ya Vamos a morir, sí Pero hemos cargado nivel 2 Y ángel va a morir también Vale, no muere ángel Perfecto, bien, 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 bien Cuatro equipos, eh Tenemos nivel 2, sí, sí, sí Que se peleen, que se peleen Vale, ha muerto el bo ¿Que muere alguien más? No va a morir nadie más, ¿no? Creo que no No, bueno El primo... El primo que... Ah, que no se viene el nombre, ya Es verdad Tengo nivel 3 Vale, lo matamos Perfecto Esa caja me tendría lo que hice con las dos Vamos Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien ahora, eh Muy bien, muy bien Ojo No será mala Vale, está bien, está bien Lo malo que ha gastado dos gadgets el... El Sam Pero claro, esta peña A ver, no puede matarme, en verdad, eh Ostia, como me ha metido el pel, ¿no? Son equipo, tío No se ven a reventar entre ellos Son equipo, brother Vale Uf, la ilusión me viene de perlas aquí, eh Uf, casi matamos a este tío Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Se ha quedado una bala Lo van a matar, lo van a matar Top 3, top 3 asegurado Matarlo Bien, vale Top 3 asegurado Qué mal que he muerto ahí Ya está, Ángel Ya hemos quedado top 3 Eh, no sé por qué celebro Porque top 3 es menos de 6 copas Pero bueno Top 3, tío Es que no se puede meter ya en ella No la podemos Hay un asile esperando Hay un... no sé qué había Un... bo Mirad esto, tío Mirad esto, tú O sea, no se puede Ya está Hemos hecho mucho daño Top 3 es que Era imposible detrás de esos dos Ahora estos dos se pelean Y... es que 70.000 le daño, tú Para nada 6 copas, tío No vamos a hacer play game, tío Porque... Me parece esto que estoy pensado Pero como veis Mira, salgo, estoy en el lobby Y no estoy con él No estoy con él Lo tengo aquí cargado a un amigo Pero no estoy con él Me está desnipeando Yo que sé qué está haciendo Así que gente, vamos a darle otra Y ya la última Porque bueno Ya hemos menos 20 Pero como veis Es que el top 2 que hemos hecho al principio Es lo mejor que vamos a tener en todo el día, yo creo Si queréis me la juego con la Jackie Venga, va ¿Por qué no, gente? Por las risas Vamos a darle Que sea lo que yo quiera Con Jackie, velocidad Para el medio, contra series Y ya está Y acabamos aquí el vídeo, tío 2 altacopas No lo juguéis Antes de nada ¿Cuánto? ¿Hay alguien? Amazing Este chaval Es el top del mundo Ha quedado... Ha perdido 12 aquí Míralo Con el Master of the Building 250, tú Este... 73.000, ¿eh? Y 11.000 en dúo Este sí que tenía copas, ¿eh? Pues chavales Vamos a darle la última Hemos ganado al top ¿Cuánto está del mundo? La 1.000 sin este Top 5 del mundo Pues ha perdido fácilmente, ¿no? ¿Qué ha pasado con él? Ojo gente, vale, venga Última partida ya En este modo Pfff... No conozco a ninguno, ¿no? Vale, no hay nadie aquí ya Ángel Sapirao Menos mal Porque tampoco Podemos jugar todo el rato con él ¿Esa es elista FK? Dime que sí Paso, paso, paso Ya voy a la cagas Las pillo todas, ¿eh, gente? ¡Oh! Ha muerto, también ha muerto ¡Pilla la rosa! ¡Sí, sí, sí! Bueno, a ver... Las tiene la rosa Las 8 Lo bueno que... No hay mucha Selly, ¿verdad? Abajo había una FK Pero no había ninguna más, ¿no? Me parece a mí Gente, vaya pedazo de cabrón El baz ese esperando, ¿eh? Qué barbaridad Pero bueno, me han pillado todas Y Ziba luego me han matado Porque como que... Se moría por pegarme Y hemos gastado un gadget Hay un FK Pero la rosa, en verdad... Cuidado, ¿eh? No, no, estará ganando, gente No, no, no me lo creo que ganemos No me lo creo que ganemos Tranquilidad Calma, tranquilidad Jugamos, jugamos Vamos a ver qué tal Estamos en todo el medio Vamos todo bien La rosa, súper buen pick, en verdad Me lo suelta la Shelly Si tiene escudita, va a ir bien contra muchas cosas Y no hay mucha Shelly aquí, ¿eh? Así que... Se puede jugar bien, ¿eh? La Piper nos da igual Hay un baz Que el baz sí que nos puede reventar a los dos Pero... Estamos bien No parece, gente, que haya mucho equipo A lo mejor abajo sí Pero no me estoy dando mucha cuenta Y... Eso nos va a estar muy bien también Vale, la Tara Está con la Shelly Que es lo que más nos jode La rosa debería estar... Vale Me jura, Piper Lo que ha hecho ahí, ¿no? Bueno, hay un fan con nosotros, gente Hay un Spike aquí, ¿vale? Vamos a matar al Spike La rosa mata a la Piper, perfecto Claro que hay alguien aquí Hay alguien aquí Me van a matar Se ha metido el león, ¿vale? Dejo el Mortis porque aparece el otro, ¿vale? Sí, 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 se gana, se gana Dale, 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 dale Muertos, ¿vale? Solo quedan estos dos Qué buena Me quedo aquí, perfecto Dale, rosa Pa' ti La rosa, la rosa Dale, dale, dale Te espero, ¿me doy yo o qué? No Vale Hemos ganado la última Vámonos, chaval Vámonos 30.000 de daño, mi colega Like Ahí está Uy, yo he matado a cuatro al final Pero, oye, qué bien, qué bien Pero ya bien Última Pero ya bien Lo quería dejar así Lo quería dejar por todo lo alto, tío Va, da igual, tío Última con la rosa Por todo lo alto, tío Da igual O sea, hemos ganado la última, gente No puedo dejarla ahí Me ha dicho que playa bien No puedo, no puedo decir que no, gente Sé que a lo mejor queréis una más Así que vamos a darle Última, ahora sí que sí Cortamos Y me pira cenar porque mi barriga está que explota Ahora mismo de vacía, digo, ¿sabes? Gente, corto y venimos Pues, chavales, como os he comentado antes Le hemos dado el play La rosa me ha dejado abandonado Me ha dejado abandonado la rosa Y ha venido un Brock No puede ser, tío Da igual, me quedo aquí ¿Vale? Por lo menos Piro las cajas para el Brock Da igual, voy a morir, lo sé Dios Dios, me piro Me piro con ocho Tete, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Soy yo, no me impares ¿Qué haces, qué haces? No, vamos a aprender Estoy esperando el mundo si te ves Gente, he pillado ocho cajas He gastado dos galles, eso sí, ¿eh? ¡Ojo! Otra caja aquí ¿Te imaginas que hay una serie en el arbusto este y me revienta? No Gente, la que hemos hecho, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado con la rosa? Se ve que se ha ido Se ha cansado de esperar Que en verdad Hemos esperado cinco minutos para cada partida Y... Espérate El ninja de este, tú Me meto, ¿eh? Se van, se van, se van, se van No hay ninguna serie, gente No hay ninguna serie La Jackie era top S aquí, chaval La Jackie era el mejor pick en el mapa, tío No lo hemos jugado O sea, una Shilly me destrozaba igualmente Pero es que no hay ninguna Así que perfecto, tío Aún así hay Cordelius, hay Ems, hay Baz Pero bueno Big Equac se llama este, ¿eh? Jejeje La nani que muera ya, ¿no? Buena, Paul, coño Venga, seguimos Por la nani, por la nani Se van... Ahí hay una, ahí hay una ahí Hay una ahí, ahí hay Ahí está, matarle, perfecto Para nosotros Que mueres tú, ¿dónde vas? Vale, se muere, pero le los pilla el otro Cabezón Hay un Baz aquí Lo pongo en el mate No puede matarme el Baz, en verdad, ¿eh? Tébult y no la bala Está cagada la Ems La matamos, una caja más, ¿vale? Baz en la derecha, controlo a Paul que no muera Qué cabrano eso es de la derecha, ¿eh? Ya está aquí La matamos, perfecto Ya estaría, gente, otro top 1 No me lo puedo creer Otro top 1, gente Con Paul esta vez Vámonos Solo 5 copas, ¿eh? Vámonos Se pira, vale Pues como veis Más 10 copas Porque le había dado el play again O sea, que me han dado 5 y 5 Y aquí veis, top 1 y top 1 O sea, el de antes era con la rosa Para que nadie diga Es Guillet, has salido y has vuelto a entrar No, 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 no O sea, se ha pirado No sé qué ha pasado Vaya pedazo de suerte Que no ha habido Shelly en esta partida Y en esta... Y en esta solo una Y tengo que decir Que en estas dos últimas partidas No había nadie en mil copas Ha sido muy raro eso, ¿no? Bastante rarvente, ¿no, gente? Bueno Pues dejamos aquí el vídeo Al final hacer un play again Ha estado bien Porque lo hemos ganado Así que perfecto Solamente menos 10 copas Porque también estamos muy altos de copas Y tal Porque si no Incluso ganábamos más copas Gente, espero que el vídeo Os haya encantado muchísimo Jugando tubos en 85.000 Además con randoms Que alguno La rosa ha estado muy bien Y Paul No lo ha hecho tan malo Que Paul Se ha aprovechado un poco de mi sacada En el medio del mapa Gente, me despido Mañana hay otro vídeo más 100% Espero que os haya encantado muchísimo Besar todo Y hasta mañana Chao, chao, gente